Y de verdad que no entiendo esta campaña que unos días es de expertos en derecho internacional y otro día es la campaña de las banderas, en la que parece que a todas las fuerzas políticas que se presentan a estas elecciones les sobra la mitad del país. Al señor Mas les sobra la Cataluña que dice no. A Ciudadanos, al Partido Socialista de la Gran Bandera Española y al Partido Popular les sobra la Cataluña del sí. Pues bien, si nos dejan a nosotros solos en el terreno de la responsabilidad democrática y la responsabilidad de Estado la asumimos, a nosotros no nos sobra a nadie en Cataluña. Vote sí o vote no. Nosotros tenemos un candidato que está dispuesto a gobernar para todos los catalanes.